¡Denis! 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 ¡Ay, llegué justo! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Me estoy yendo? ¿Qué haces? Sí, yo también. Traje el bolso, estoy preparada, vamos. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Me entra acá? Pará, pará, pará un poco, pará, pará. ¿Qué haces? ¿No entendiste? Me voy yo. Vos no te vas. ¿Cómo vos? ¿Vas a ser un objetivo sin mí? Pero esto ya lo hablamos, Dani. ¿Qué haces acá? ¿Qué hablamos? Hablamos que nos íbamos juntos. No, no, no entendés. Yo me voy. No te va a ser bien. A donde voy yo no está bueno. ¿A dónde vas? A verdad, ¿dónde vas? No te voy a decir a dónde voy. Pedrillo, ¿por qué me haces esto? Dijimos que nos íbamos juntos. ¡No! Me voy yo solo. ¿No entendiste? Me voy yo solo. Yo me quiero ir con vos. ¿No te das cuenta que te amo? Yo también te amo. Te juro que te amo, pero... No quiero lastimarte por eso. No quiero que vengas. No me lastimás. No, no, no. No vas a venir. No. Me voy yo solo, bata. No, yo me voy con vos. No, Dani, Dani, no. ¿Qué haces? Por favor, pará. No, 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 no. Basta. Federico, no puedo creer que no me dejes subir al auto. No quiero que vengas. ¿No entendés que no está bien esto? ¿No te das cuenta que vos y yo no tenemos que ir juntos, Federico? ¿En que quedamos tres, Cintu? ¿En que quedamos tres? Andate, dale Chao ¡Ay, la puerta! ¡Ay! ¿Qué haces acá? Hola ¿Qué haces? Pero no, ¿qué haces? ¿Cómo te vas a meter en el auto, Daniela? ¿Qué hablamos, loco? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Es cualquiera esto No te vas a ir conmigo ¿Cuántas veces te lo dije? Bueno, no me importa Yo me voy con vos Bajate, Daniela, dale, bajate No, ya estoy acá, no me voy a bajar Ya te lo dije, no te voy a llevar No me voy a bajar No hagas que te baje, dale No me voy a bajar ¿Te bajás? Federico No te voy a llevar, ya lo hablamos Quiero irme con vos, ¿no querés? Quiero que estés con tu familia Tenés que estar con tu familia No me importa mi familia No quiero estar con mi familia Bueno, yo no quiero que vengas conmigo No quiero ¿Vos escuchás lo que estás diciendo? Andate, dale Por favor, andate Andate Me voy Pero mirá que no me ves nunca más, ¿eh? ¿Escuchás? Pará, pará No, soltame Pero pará No, soltame Si te vas a ir, andate Déjame en paz No es que no quiero No es que no quiero Que no puedo Entendés que lo hago por vos ¿Qué no podés? Estoy pensando en vos Por eso voy Subite a ese auto Y andate, Federico Andate ¿Qué no podés?